Hay que hacer la cepa conmigo, ¿cómo dice? Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral Yo tengo chavos y soldados que están puestos bajos ¿Cómo dice? Y estoy enamorado ¿Cómo dice? ¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy traigo un vlog Estamos en Shipiona con Elena, estamos en el SuperlunaFed Y como habéis visto en el título del vídeo Vamos a entrar en el concierto de Noriel y de Darell A mí, sinceramente, son dos cantantes que me gustan bastante A Elena también le gustan No tanto como a mí, hemos venido a verlo básicamente por mí Así que cuando entremos voy a poner cada parte de canción De cada cantante, de Noriel y de Darell Que son los que voy a grabar en el SuperlunaFed Lo dicho en Shipiona Y chavales, os dejo con el concierto y espero con ustedes Do, 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 oriel El que se la se llama conmigo, ¿cómo dice? Esta buena bebé, sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte para amanecer Dice Que es lo que me gusta todo de ti ¿Cómo? Todo de ti Dice Que se escucha, ¿cómo dice? Y lo que a mí me encanta Más duro Es cuando pone cara de bellaca Te ves mal con la amiga y no son patas Fina pero en la cama, tremenda santa Oye, oye, mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue ese Y es que de mi duro te caldora Por olvidarte si llama Modélame con mi cubana Ya yo te lo he dicho Tú sigue este bicho, eres como Ella es una diabla Si no se la mamó Se dañe este bicho Y te va a hacer Oye, mi baby cabrón Me enamoré Quiero estar por las dos Una me mata con la mía Vale, vaya locura Eh, está vendando de mazo Tengo la mejor entrada Tengo la mejor entrada Voy a ver los bajos Y un cabrón Me tiró a esta Con la mía, Mike Es que me enzorra Estar con la misma Yo la quiero a todas Me la tiro, jola Me la tiro el nene Me tiro a la doña Con ella No sé si me entiende Que soy un puto Dice A mí comprende Soy un puto Yo las enamoro Yo las chulo Pa' que se obsesione Me deje el culo Hago que se deje Verdo yo fa' duro Y no las quiero Yo pequeña culo Le hago cartita Le escribo poema Y a las dos semanas Estoy con otras nenas Las hago llorar Pero hablando claro No me da pena Ustedes están como dormidos Vamos a tratar de nuevo Dice De ninguna me enamoro Si nací solo Me muero Por eso antes de que hagan trucos Primero la UCI Y después Una me cogió de pendejo Pero con esa Como es Y por culpa de silla De puta yo no me dejé Y a todas las cogí En ninguna mujer se confía Con diablas de noche Y demonios de día Por eso yo siempre Preparo en la mía A tu hacer los besties La mando a seguir Por donde venía Se lo pongo Y después Y la llamo Pa' ganarle de ti Guanta te amo Después que me vengas Chequeamos Sorry si pensaste Que te iba Agarrar de la mano Dice Una conmigo jugó Y ahora con todas Yo juego Hoy En mi corazón No hay amor Más duro Que no lo escucho Una conmigo jugó ¿Cómo? Yo no creo En sentimiento Una de mi mente Se borra Oye que se escuche El corazón Y el duro Dice Y estoy enamorado De Cuatro baby Siempre me dan Lo que quiero Chingar Cuando yo les digo Ninguna me pone Pero No soy casada Hay una soltera Oye Los tres me dio Psycho Y si no la llamo Y estoy enamorado De Cuatro baby Siempre me dan Lo que quiero Chingar Cuando yo les digo Ninguna me pone Pobre Perú No soy casada Hay una soltera Los tres me dio Psycho Y si no la llamo Siempre me dan No Ponte los tracos altos Baila por todos los altos Hasta que me dejo Un infarto Tú tienes el seguro Que me gusta A mí Me dice Yo tengo el festivo Que te mueve Ponte los tracos altos Baila por todos los altos Hasta que me dejo Un infarto Tú tienes el seguro Que me gusta a mí Yo tengo el festivo Que te mueve Aquí ¿Cómo dice? Y yo sé Cuáles son tus Intenciones Quieres enchularme Pa' después agarrarme Oye Tranquila bebé El que se la sepa Confío Que se escuche ¿Cómo dice? Quieres Y yo qué? Y yo Loco por dejártelo adentro Oye Tres patas de encima Mueve el culo bien Y déjame contento Dice Quieres Se va a mover Y yo Loco por dejártelo adentro Tres patas de encima Mueve el culo bien Déjame contento Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Ustedes que se escuchan Dice Y explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Oye Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Oye Vamos pa' encima ¿Estamos activos o no estamos activos? Seguimos ¿Cuántos aquí son fanáticos De reggaetón? ¿Cuántos le escuchan reggaetón aquí? Vamos a ver si es verdad A ver si él sabe que está zumba Si cocina como camina Va a terminarlo Es y por eso Le voy a dar como yo ¿Cuánto vale el viaje De ese expreso Que te la voy a comer Como si ayer hubiera sabido De que si se nota Que no te agota Contigo yo voy a bajar El peso porque está Porque ese pantalocito Se te brota Tú le metes al berreo Rebota Dice Mueve el cu Que voy a ponerte en cuatro Pa' agarrarte Grabarte pa' ¿Cómo es? Olvídate tu novio Que eso es un Y dice Mueve el cu Que voy a ponerte en cuatro Pa' agarrarte Grabarte pa' H-V-O Olvídate tu novio Que eso es un pendejo Tajo Uuuuuhh Uuuuhh 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 Ella ya se aconseja ser la víctima Y ahora su corazón Ya no lo ¿Cómo es? Se le acabaron en la corazón ¿Cómo es? El cuento que se escuche Ya no está pa' querer El cuento que se escuche El cuento que se escuche Oye dice Ey Ya no mezcla los sentimientos Con la mente Se hizo el corazón Antes le mentían Ahora ella es la que miente ¿Cuándo va a salirle Rollo Philly? Mientras le cambiente Ya no le vuelven a ver la cara El próximo que trate Ella jura que la va a pagar No ha podido nadie hasta la fecha Hasta Cupido se murió Porque ella misma Le enterró la flecha Mujeres Yo creo que todas esas nenas lindas Que estén aquí hoy Que están aquí hoy Me ayuden a cantar Están activas las mujeres Están activas Suba, suba, suba Vamos a ver si es verdad Zumba Oye, estoy medio ronco Así que me ayudan Las nenas que se escuchen ¿Cómo dicen? Será la maya Que tiene tus ojos Y esos truquitos Para enamorar Dice Tú me seduces A tu antojo Y de tu hechizo No puedo escapar Que ganas tengo De buscarte Y de volverte Te va a besar Por más quebrarte De alejarte Dime que conmigo Tú te vas a Que se escucha el coro bien duro ¿Cómo dice? Y escápate Conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que No, si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Dice Bebé no digas que No, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Oye Dice Ey Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma Me llaman Ey Me tiran la bala Porque la que no gana Siempre a mi mamá Y tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende Todo lo que me cuesta el preto Vivimos hablando en una ruleta Pero por ti lo dejo Estoy me pongo a buscarte Por todo el planeta Yo estoy loco con tu foto Y como si fuera poco Sabes que de ti soy el piloto Ni tú ni yo Tienes el corazón roto No estamos enamorados Pero nada más Quieres conmigo No con otro Que se escuche Dice Y escápate Conmigo esta noche Bebé Ey Te quiero comer Dice Te voy a encantar Tú sabes que Conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Dice Bebé no digas que no Si solo somos tú Y Si se aterrizala Cuando entramos en Maduro dice Y bebé no digas que Si solo somos tú Oye Si se aterrizala Piel Cuando entramos en calor Estamos activos Muñedas Ya le cantamos una Adelante ¿Dónde están los hombres aquí? Los hombres Los hombres Los hombres ¿Dónde están los míos? Yo me imagino Que todos estos hombres Que están aquí Les gusta el maleanteo ¿Verdad? Vamos a ver si ya saben esta Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Yo tengo chavo y soldado Que están puestos bajen Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te vamos a dar un culetazo Si se bajen Si ustedes quieren ver mi funeral Yo tengo chavo y soldado Que están puestos bajen Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te vamos a dar un culetazo Oye Dice Yo no voy con incetería Me cago en la madre De todo el que se vira Hablan de lealtad Y ni siquiera saben Lo que significa Darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica Por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle Y en la calle me quedo Hasta que me fuera Nada más me llaman Si quieren problemas O bajen pa' la mona Pa' la cole Montatillo Ando con un Aki Killer con un R Después de nosotros Dime que pujera Manda aquí en PR Nos paramos de frente Y quedan trinco Ten cuidado que matas No te pilles Andando por la seis cinco Yo estoy claro como japo Esta gente rock ande real Pero sabemos Que esos sapos Viven debajo el túnel Como el chapo Si saben que en la calle Y la música Nosotros somos Dice Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Yo tengo chavo y soldados Que están puestos más Ustedes saben dónde yo me Cabrón te vamos a dar un fuletazo Bajen El dinero me Te llueve ¿Cómo dice? Las putas a mí me Lo envidioso a mí me Lleven Habla mierda y las balas a ti Te llueve Dice Que llueve El dinero a mí me Lleven Las putas a mí me Lleven Los envidiosos a mí me Lleven Habla mierda y las balas a ti Te llueve Yeah 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 Una loca Una reta alta Ella lo que quiere es que la juega 4K 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 El diamante son 200K No tuve que insistir Es una bella casa El novio se me pega Perderno Ella bajó con las migas Y las puse en 8K Como no me llegan pues No es mentira Igual que la mujer tuya Que también mentira Esos tígeres se ve de mentira Yo pa' tu roba que tuya Eso si no es mentira Si no es que te ve No llame Si no tiene una mansión Como el ye No llame Si tiene deuda Que no llame Oye si no tiene carro Como te la tra Tampoco llame Pártame a la ampada Y pide mi deseo Yo soy pago Por el mismo trato Por el de cerito Te lo cumplo Tu sabes que el problema Eres tidero Pero tengo una misión 4K 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 Que se escuche Como dice Yo le quiero dar El 4K Más duro Yo le quiero dar El 4K España que se escuche Una huya Mi gente Los quiero mucho Gracias por el apoyo Que papito Dios me los bendiga Sigan pasando la cabrón Se van pasando la vida Gracias por Beniloid Los quiero con cojones Mi gente Los amo Es parte Que se escuche Una huya Yeah 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 Acaba de terminar el Concierto de Noriel Lo ha empezado ahora De Tarell Pero es que Sinceramente Para mi Noriel Lo ha partido Tu que viene a escuchar Maliateo Trap 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 Lo he hecho perfecto Trap 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 Capo Y perreo Y ahora Viene Tarell Vamos a ver que tal Tarell Para los amas y también Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos Hace muchas noches pensándote No sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hiciste Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos 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 De mi vida te boté De mi vida te sacé De mi vida te sacé Bebé yo te boté Bebé yo te boté Y desde que te llegues a votar Las cartas son de tres en tres Si tú quieres pregunta si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' concretar la fila Tu viste como el mundo Y yo con ella en RD Que me enamore el día que la probé Ya yo no creo que vuelve y te dé Porque el servicio es de lo que hacer Y si no respondo El problema va a tocar el fondo La mija es virajondo Contigo obligado yo me pongo el fondo Pero poste agua media cancha baby Como rondo Y aquí te hay una secultura dura Yo sé que con el tiempo Y es que es verdad que tú no te senturas Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Como dice Bebé yo te boté Bebé yo te boté Te divino y te solté Yo te solté Cual carajo te boté De mi vida Oh 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 Fácil Si quieres Y dice que ve a mal si mañana te arrepiente Se queda entre nosotros porque no existe Y cuando te tenga de frente Te va a querer salir Que yo me vine a dar vuelta Pide que hay que siempre y de vuelta No sabes lo que tengo en cuenta Y cuando te tenga de frente Te va a querer salir Que yo me vine a dar vuelta Pide que hay que siempre y de vuelta No sabes lo que tengo en cuenta Y cuando te tenga de frente Te va a querer salir De seguro sí, de seguro no Y si se te olvidó Mami, adivina, nadie te olvidó El que te dice te perdió Y el angelito Nos dice que tú estás tú, entonces Te estás buscando que por el pelo te Te estoy esperando, mami Y las que fuman marihuana Hay mujeres que fuman marihuana aquí Y donde están los que les gusta El verdadero reggaetón El verdadero reggaetón Yo quiero ver a las mujeres aquí Que fuman marihuana Con la mano arriba Las que fuman marihuana Suéltala, yay Me dice que ella fuma Me pide que no el flor y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que no el flor y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Yo tengo una gata Que fuma y se arrebata Dile hasta abajo como palo Que es por guata Se hace la fina Pero es una satay Guayame, cuidado Que ese culo Está bien en medir Yo te lo voy a hundir En dirección En un solo carril Yo no voy a parar Yo voy a seguir La peco con los rifir Tú sabes que ese culo Y eso abajo Soy un simple hombre Que le gusta a la mujer Si pido a la tuya También se lo voy a meter Ni después que yo le meto Obligado que le vuelva a meter Se besa con su amiga Pero no es pa' estar Deja de ella que ve Que se trata De una miradita que delata De de ella querer que me mata Se besa con su amiga Pero no es pa' estar De de ella que ve Que se trata De una miradita Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Cómo dice? Me dice que ella fuma ¿Cómo? ¿Cómo? Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que no es rollo y no venda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Para me soy Primero que nada Mi gente Les quiero dar gracias Por el apoyo que siempre he mandado Por hacer esto posible Viremos pa' acá Desde Puerto Rico Pasarla cabrón A dar lo mejor de mí Te amo y te baby Así que vamos a esto Esta es la verdadera vuelta baby Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que el nojino a soto un día se murió No No Te estoy haciendo yo No Ven Deja perder si te dejas sola No Ven Si es que conmigo Mírame Mírame que a mí te quede y no puedo olvidarte. Mírame que él como yo no se parte. Dime si, otra vez. Mírame que a mí te quede y no puedo olvidarte. Mírame que él como yo no se parte. Dime si, otra vez. Tú quieres conmigo, yo quiero contigo. A la gente tú y yo somos amigos. Pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si paramos, chico. Digo, pa' pedirte yo no te obligo. Tu mundo débil yo te lo consigo. Te voy tan duro que hasta me partí. Y jugar en la cama mi módiga. Sigo que tan gallinístico más trigo. No me olvidaba de que desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira 10. Yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tu sentimiento. Nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llamas si quieres escucho. Pero tú sabes que es contigo. Te vas. Porque no te hace venir. Me he visitado yo cuando tú te vas. Pero por tu verdad me encanta. Te ir. Mi vida ahorita es contigo. Te vas. Porque ya no te hace venir. Me he visitado yo cuando tú te vas. Pero por tu bella a mí me encanta. Te ir. Con ese tipo tú siempre estás triste. Yo no sé pa' que tú te volviste. Te volviste. Te enamoraste y lo cogiste a chistes. De vuelta no te diste. Ese año más tú mismo te diste. Que aquí yo siempre voy a estar esperando. Te jugando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Pensando. Que de esa que la hora está pasando el tiempo ya te está cajón. Con la mano arriba a la pujana, la pujana, la pujana. Tú no me mereces que te falle. Quien no te lo hace como yo. Dime que tú quieres que te falle. Dime que tú quieres que te falle. Y aunque no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa mami. Quien no te valora mami. Suéltala ya. No me acuerdo que un día te vi. Pero no te di. Y te lo juro. Que no me arrepentí. Con el tiempo vi un video por ahí. Mi Moli Pan rápido me suscribí. Te juro que me la viví. Que si me la viví. Cheque a la puerta. Me me asovellando. Y por lo que veo. Me dije una santa en Instagram. Vamos. 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 Aquí está la playa. Ahí va la playa. Vamos a la playa que me caigo. Bueno sabalas que andando por la playa. Si habéis preguntado por qué en algunos vídeos se me ve a mí justamente debajo del escenario y en otros se me ve tan lejos es porque yo tengo la mejor entrada que es la super VIP Y Elena tiene la VIP normal la platino. y pues obviamente me dice elena joaquín quiere aprovechar tu entrada que la mía es la mejor que hay para ponerme en el escenario debajo para sacar mejores clips y mejores planos del cantante y yo digo a ver llevo todo el festival sin aprovechar la entrada por así decirlo si tú quieres que durante 20 minutos de cada cantante medio concierto me vaya yo a sacar unos clips para próxima entrada pues vale me dice bueno mientras no me dejo a mucho tiempo entonces por eso se ve tan lejos algunas veces y otra justamente va al escenario y chavales dale me gusta el vídeo suscribo al canal si no te he suscrito otra vez con darle like hice lo mismo en el blog de españa si ya he dicho yo dale like dale me gusta es lo mismo hasta la próxima chavales adiós